Música Con el señor Santiago Bordaberri, bueno, infinidad de notas le hemos hecho en torno a las vacas y hoy lo encontramos aquí en Expo Prado, en el arranque de Expo Prado, donde se hace el filtro sanitario, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué importancia tiene esto para la ganadería uruguaya? La exposición del Prado es una referencia porque es un espejo donde se mira toda la ganadería, la producción, el potencial productivo que tiene Uruguay a pesar de las circunstancias que ocurran y también una vidriera para el exterior, también para ver lo que hacemos en esta materia y por eso es que vienen tantos extranjeros a ver esta exposición, a ver el trabajo de la cabaña uruguaya. Y también es una muestra de los rumbos que van tomando las diferentes cabañas, así que justamente es una exposición, tratar de ganar el premio, pero normalmente también es mostrar las intenciones que tienen los rumbos de selección que tienen cada una de ellas, así que está bueno. Y también es un encuentro entre la cantidad de amigos de la familia de la cabañera de Uruguay, diferentes razas que se encuentran acá una vez al año o dos en alguna otra exposición en el interior. Y para mí es una de las tradiciones más lindas que tiene este país, más de un siglo juntándose acá en el medio de Montevideo, para mostrar verdaderamente lo que es el cerno de este país, la raíz, no solamente lo que sostiene este país, sino lo que lo va a seguir sosteniendo siempre. Así que está bueno que lo hagan, a pesar de todas las circunstancias, de las dificultades que siga mostrando, porque además siempre lo hemos dicho y luego hemos conversado contigo también, el productor y sobre todo el cabañero está preso de su vocación, porque es lo que sabe hacer, es a lo que se aferra, a pesar de las circunstancias, sin sacar muchas cuentas ni muchos números, siempre ha aferrado todo eso. Es como que somos... Imposible cambiar esa vocación y por eso, a pesar de las circunstancias, sigue viniendo, sigue gastando, sigue invirtiendo, porque la verdad que además de una forma de vida, es obviamente también una pasión muy importante. De algún modo el puntapié inicial de la ganadería comercial del país, dependiendo de la genética que se incorpore, allí estarán los resultados productivos. Sí, claro, sí, claro. Como desde el punto de vista productivo, la selección, obviamente hay muchas otras maneras también de seleccionar ganado en el campo y con información objetiva, que por suerte se ha ido incluyendo también en las juras, así que también lo tienen los jurados para tomar en cuenta, que viene a complementar esa selección visual que tienen los jurados. Así que es un evento muy importante, indudablemente, un esfuerzo muy grande de los criadores, de los productores, y una muestra para el Uruguay y para el mundo muy interesante. Bueno, gracias por la nota, mucha suerte en estos días, suerte en lo general, ya que sabemos que asesoras a muchas cabañas y muchos establecimientos del país, y en lo particular lo que viene de casa. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto. Nos vamos a seguir viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!